La Tradición Zuliana La Charrasca, dale al furro y la tambora Y así la gaita destaca como en los tiempos de otra hora Sencillito, eso lo debéis tocar A la Tradición Zuliana, la debemos respetar Dale al patrón, la Charrasca, dale al furro y la tambora Y así la gaita destaca como en los tiempos de otra hora Si la cantaba Ricardo, la componía Carrullo La charrasqueaba el ovejo, con ella o con su mandullo Tocar la gaita sencilla debe llenarnos de orgullo Sencillito, es como debéis tocar A la Tradición Zuliana, la debemos respetar Dale al patrón, la Charrasca, dale al furro y la tambora Y así la gaita destaca como en los tiempos de otra hora Sencillito, eso lo debéis tocar A la Tradición Zuliana, la debemos respetar Dale al patrón, la Charrasca, dale al furro y la tambora Y así la gaita destaca como en los tiempos de otra hora Yo no me canso señores, de recordarle al gaitero Que toque a gaita primero, le ponga su corazón Que respete su cadencia, su ritmo y la tradición Sencillito, es como debéis tocar A la Tradición Zuliana, la debemos respetar Dale al patrón, la Charrasca, dale al furro y la tambora Y así la gaita destaca como en los tiempos de otra hora Sencillito, es como debéis tocar A la Tradición Zuliana, la debemos respetar Dale al patrón, la Charrasca, dale al furro y la tambora Y así la gaita destaca como en los tiempos de otra hora